El sucesor de dos santos He vivido muy cerca de los dos Yo os pido por favor que me ayudéis Yo necesito mucho vuestra ayuda Porque soy muy poca cosa Y tengo concretamente que pelear Para superarme en tantos defectos que tengo Convirtiendo esa lucha en servicio A cada mujer y a cada hombre del Busday Ahí llega un momento en el cual Somos menos jóvenes Y se nos imponen los más jóvenes Lo acuso públicamente Yo que me levantaría muy pronto Porque me despierto pronto Como sucede a las personas que son menos jóvenes No me puedo mover de la cama Porque me lo prohíbe este mocoso Uno tiene que ocuparse de mi vida interior Es mi confesor Y el otro se fija en las cosas materiales El primero se le llama Dignior Y el otro Indignior Pero este merece toda la dignidad Manda de una manera tremenda No me deja pasar una A propósito de eso os quiero decir una cosa Merece vuestro aplauso Y ya he visto que me ha dirido Pero además que hoy es su cumpleaños Acuidamos a ellos dos para que nos protejan a todos Y os pido que con un poco de egoísmo Dedicáis a nuestro padre y al padre que me protejan Para que yo pueda estar a la altura del trabajo que tengo que empezar ahora Volver a recordar a la gente Con la fuerza del amor de Dios Que no hay circunstancia honrada De la vida de las mujeres y de los hombres Que no pueda ser santificable Es muy necesario Muy necesario Que los que no sabemos hijos de Dios Vivamos la fraternidad Vivamos la preocupación por ayudar a los demás Solamente así Estaremos en condiciones de amar a Dios Tenemos que dar cuenta Que todos nos necesitamos unos a otros Y que necesitamos que todos Vivamos esa ética Esa justicia Tenéis que soñar Con que aquí Todo el mundo tenga Esa posibilidad A subir de situación A tener una mayor instrucción Que puedan tener todos el descanso Debido Que tengan todos La dignidad de hijos de Dios Y eso Lo podéis ir haciendo vosotros Con vuestro trabajo apostólico Con vuestro trabajo profesional La gente quiere Notar y percibir Que sabemos querer Que se sienten queridos Porque queramos llevar A todas las personas que tratemos La felicidad De la cercanía de Dios Buenas tardes padre Buenas tardes Pero que muy buenas Les puedo dar un abrazo No me aprientes mucho Porque tú estás muy fuerte Empezad por el amor de ahí Para que sigamos sirviendo al Señor Como Él quiere que le sirvamos Y rezar también por mí Para que yo me convierta Para que yo quiera ser Ese instrumento fiel Que le haga al Señor Que todos vayamos a una Que estéis siempre con el Padre Sea quien sea Yo ya estoy muy de paso Y por lo tanto Que ya lo encomendéis También al próximo Padre No se sabe cuándo Y cómo será Pero que lo encomendéis Para que de verdad Fomentemos esta Unidad Estupenda Que nunca 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 Puede decaer No se sabe cuándo No se sabe